Pues sí, es que fue una amenaza, amigos. Te voy a hacer algo. ¿Esas amenazas deberían llevar una sanción? ¿Podría ir a la cárcel Adrián Marcelo después de las declaraciones y las... Ay, pues, ¿cómo podemos decir? De las presuntas amenazas que le hizo Arate la Torre. Yo te lo voy a contestar todo aquí porque este puede ser su castigo. Te lo voy a contar aquí en qué pasó con los famosos. ¡Hola, amigas y amigos! ¿Cómo están? Gracias por todo su apoyo. Quiero empezar diciendo esto porque, de verdad, para mí es muy bonito leer todos sus comentarios. A veces, aunque uno esté greñuda, sin maquillar, siempre me ponen comentarios muy bonitos y están aquí, la verdad, listos para el chismecito. Tómense un tecito. Aquí está el clima cambiante, las alergias y, bueno, la enfermedad. Así que... Vamos a cuidarnos un poco y a darle apapacho al cuerpo. Sí, señor. Oigan, amigos, yo quiero preguntarles a ustedes, si ustedes creen que lo que hizo Adrián Marcelo le ha funcionado como estrategia, ¿es correcto o este señor debería de pagar? Yo estoy... A mí me dio mucho coraje y mucha impotencia escuchar las palabras de este señor. Y, de verdad, yo dije, bueno, qué temple de Arad de la Torre, así nada más, no decía nada. Yo dije, este señor, en otro contexto, miren, se lo hubiera... Por lo que le dijo, ¿qué le pasa? Porque hay gente que apoya a Adrián Marcelo. Sí, de verdad, su carácter y lo que él hace es de una persona enferma, tóxica, falsa. Ay, no, yo estoy verdaderamente sorprendida de este personaje. ¿Qué pasa con Adrián Marcelo? Adrián Marcelo está... Ay, pues... Pues es que eso es lo que hizo, está amenazando a Arad de la Torre. Miren, amigos, ¿qué es lo que dice la ley? Resulta que ahorita este señor... Pues está en el ojo del huracán. Les voy a platicar rapidísimo una más qué pasó. Después de lo del posicionamiento que tuvieron, bla, 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 en lo de la gala de la Casa de los Famosos, donde tuvo que salir... Qué triste, va. Salió gomita. Después se empezó a circular un video donde Adrián Marcelo estaba amenazando a Arad de la Torre, así en la cocina, y le dijo que él le recomendaba que no se pusiera delante de él en el siguiente posicionamiento porque lo que iba a escuchar no iba a ser amigable. Que si tenía a su familia viendo, les recomendaba no ver. Casi, casi le dijo, te voy a... Pues sí, es que fue una amenaza, amigos. Te voy a hacer algo. Dijo, no va a ser amigable y no creo que... Y no va a ser lindo y no te tengo miedo y me haces más fuerte y mira todos contra mí y no pudieron conmigo, bla, 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 bla. Esto se empezó a hacer viral, obviamente, en las redes sociales, y la gente empezó a pedir que la producción hiciera algo y le diera algo de protección a Arad de la Torre, amigos, porque este muchacho estaba hablando de atentar contra él, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? O qué va a pasar entonces porque sí está siendo tomado o no está siendo tomado esto como una amenaza directa. Resulta que después de esto, Arad de la Torre dice, o sea, empezó a sentirse muy mal, tuvo que dormir en el confesionario, le dio un ataque de ansiedad. Oye, a mí también me daría. Es que no sabes qué loco es este personaje. Yo no sé si en la noche usted se levante y haga algo. Y eso es algo que la producción no está cuidando. Esas amenazas deberían llevar una sanción. Eso sí, ¿quién lo protege a este señor o qué o por qué lo dejan que haga esto? Vean, desde... Es que vean esto, amigos. Vean, desde esta imagen, vean la cara de él, o sea, de loco maniático. Vean, por favor. No, eso no está bien. A mí me da mucho miedo. Entonces, si Arad de la Torre fuera mi papá, o mi tío, mi hermano, mi amigo, yo diría, sáquenlo de ahí. Bueno, amigos, pues resulta que según, ahí les va la resolución, según el Código Penal Federal de México, las amenazas sí pueden tipificarse como un delito. Siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, como que se hagan con el propósito de causar un mal grave a otra persona. Especialmente si esa como amenaza tiene que ver con violencia, ¿ok? Entonces, si esto involucra familiares o si es como intimidación. Aquí se aplica. Si lo estaba intimidando, perdónenme, pero discúlpenme. Entonces, sí estaría incurriendo, digamos, a Adrián Marcelo a una falta, pero resulta que no existiría un delito porque es como, es que esto es muy ambiguo, porque a ver, no podría ir a presión, amigos, porque hay un punto que están considerando que, uno, esto se lo hizo, estas amenazas se las hizo dentro de un juego en el que las reglas dicen que están permitidas las estrategias menos violencia física. O sea, salió este muchacho Diego de Eriza a decir que mientras, casi casi que mientras no te van a hacer nada, no pasa nada y puedes faltarle al respeto a quien tú quieras, ¿verdad? Entonces, que hay un detalle porque el Adrián Marcelo, les digo que él está loco y lo ha hecho antes, amigos, porque le sabe a esto. Utiliza palabras como yo te sugiero, yo te recomiendo, yo te invito, ta, ta, ta. Entonces, esto ya no cuenta como una amenaza. Según, ahora, ¿qué acciones sí podría tomar Arad de la Torre? Pues su equipo podría sí, perdón, demandar a Adrián, a Adrián Marcelo, porque por el tema de difamación moral, ¿verdad? Aunque también tiene que cumplir como ciertas especificaciones, pero pues yo creo que sí podrían hacerle llegar pues ahí un tipo de sanción, sobre todo porque a la producción ya no le va a convenir perdonarlo y hacer como que no pase nada, amigos. La gente se le va a dejar ir arriba, una de dos. O la producción los saca para dejar en bien, para quedar bien ellos. Porque incluso gente ha cancelado su suscripción a VIX, o sea, los están haciendo perder dinero. La gente canceló su suscripción con tal de que hasta que saquen a Adrián Marcelo. Entonces, pues la gente va a dejar de verlo por Adrián Marcelo. Pero al mismo tiempo, pues no puedes dejar de verlo porque quieres seguirte enterando de lo que está pasando y del morbo. Ya dijo Arad de la Torre que él no se va a salir, eso está perfecto. Pero también la producción no está haciendo nada. No está haciendo nada porque pues ellos se justifican con que saben que hay reglas y que ellos saben cuáles son esas reglas, o sea, los participantes. Miren, amigos, yo nomás creo que esto debería ser un movimiento muy grande para que la Casa de los Famosos saque a este pelafustán. Yo no sé cómo hay gente que lo está defendiendo y que creen que este humor es lindo. Pónganse en el lugar de Arad de la Torre. Arad de la Torre no le ha dicho nada malo. Me encantó Gala Montes que ella sí le dijo que era un misógino, mentiroso, ta, ta, ta. Estoy de acuerdo con eso. Pero toda la gente que lo apoye y le aplaude su humor, pues váyanse a checar, amigos. Vayan a terapia. Pero vayan con alguien que sea profesional porque a este señor le van a quitar su cédula y de mí se van a acordar. Se va a presionar para que este señor pierda su cédula de psicólogo. Sí, señoras y señores. Díganme ustedes qué opinan. Si son team de Adrián Marcelo, Arad, si creen que debería de tener algún castigo. Háganmelo saber ahora mismo a través de su mensajito aquí abajo. Les voy a dejar el video. Cuídense mucho y nos vemos en uno próximo. Bye, bye. Chau.